Hola amigos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una tarta muy fácil, muy rápida, económica y sobre todo que la vamos a aligerar un poquito de calorías, que viene a la cuesta de enero y hay que tenerlo todo en cuenta. Bueno, pues vamos a preparar nuestra tarta con los ingredientes como siempre que tenemos aquí ya preparados. Vamos a hacerle una base con 200 gramos de galleta tipo digestif, galleta de cereales, que ya tengo aquí molida. Le vamos a poner solo 45 gramos de mantequilla. Eso va a ser que nuestra base quede un poquito más desmigada, pero nos interesa bajarle un poquito las calorías. Vamos a hacer nuestra crema de canela con natillas. Natillas que las podemos tener nosotros caseras, yo si las queréis hacer vosotros mismos podéis encontrarla en mi blog o en mi canal de cocina como natillas con torrijas o torrijas con natillas. Pues necesitaremos 350 gramos de natillas caseras o compradas si optáis por comprarlas que os va a facilitar el trabajo, os aconsejo que utilicéis de una buena marca. 250 gramos o 250 mililitros de leche semi desnatada o desnatada. Seis hojas de gelatina o su equivalente en grenetina. 50 gramos de azúcar y una rama de canela. Y luego necesitaremos canela en polvo para decorar nuestra tarta cuando ya la tengamos preparada. Con estos ingredientes vamos a preparar una deliciosa tarta. Y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir al fuego y vamos a infusionar la leche con el palo de canela y con el azúcar. Y seguimos. Ponemos una cacerola o una olla al fuego, la encendemos y ponemos los 250 mililitros de leche. Le ponemos el azúcar y le ponemos el palo o rama de canela que la vamos a desligar para que nos deje todo el sabor posible. Porque nuestra crema queremos que sepa a canela. Pues es una crema de canela. Removemos bien para que el azúcar y la canela se impregnen bien con la leche y en el momento que rompa a hervir retiramos del fuego, tapamos con un plato y la vamos a dejar infusionar durante unos minutos. Cuando ha retorbir nuestra leche la hemos retirado del fuego y la vamos a cubrir con un plato y como os he dicho, unos 10 minutos a ir infusionando. Por otra parte he puesto aquí un plato hondo con agua fría y vamos a sumergir nuestras hojas de gelatina para que se hidraten durante unos 5 minutos. Deciros que cada hoja de gelatina tiene 1,8 gramos. Así que utilizar su equivalente en grenetina. Mientras se nos hidrata la gelatina y la leche infusiona, vamos a ir preparando la base de nuestra tarta. Vamos a incorporar la mantequilla que ya tenemos fundida, como hemos comentado antes, a la galleta molida. Y ahora cuando la tengamos toda bien impregnada, la mezcla bien impregnada, pues la vamos a poner. Yo tengo aquí ya un aro que lo tengo dispuesto con una hoja de acetato por el interior para que nos sea mucho más fácil de desmoldar sobre la bandeja que vamos a servir. Entonces el aro tiene 20 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura. Y ahí en el fondo vamos a ir poniendo nuestra base de galleta sin prisa hasta que nos quede perfectamente repartida. Ya tenemos bien dispuesta la galleta en nuestra base. Yo como os he comentado, le he puesto una cinta de acetato alrededor. Si no disponéis de ella, no tenéis posibilidad de encontrarla. Papel vegetal o papel de hornear también os va a servir cortando una tira para ponerla por el interior y así se os va a desmoldar con mucha facilidad y se van a quedar los bordes muy bonitos. Vamos a reservarla y seguimos con la crema. Seguimos con nuestra crema de canela. Ya tenemos infusionada la leche y la vamos a verter aquí en un bol y la vamos a colar para que se quede toda la canela aquí en el colador. Como la leche aún la tenemos caliente, vamos a disolver en ella la gelatina. La vamos a ir escurriendo muy bien y hoja a hoja la vamos a ir derritiendo en la leche caliente. Ya tenemos bien disuelta la gelatina en la leche. Ahora vamos a dejar a que se enfríe a temperatura ambiente para luego mezclarla con nuestras natillas y una vez ya bien mezclado, pues lo verteremos en nuestro molde con la base de galletas. Ya tenemos a temperatura ambiente nuestra leche y vamos a mezclarle las natillas. Bueno, lo vamos a hacer al contrario. Y vamos a ir mezclando las poco a poco. Huele a canela de maravilla. Ahora solo nos queda ponerlas en nuestro molde y llevarlo a la nevera mínimo unas tres o cuatro horas para que se nos cuaje bien y luego ya decorarla y a disfrutarla. Ya solamente nos queda llevarla a la nevera y esperaremos unas cuatro o tres o cuatro horas a que esté completamente cuajada y ya solo nos quedará decorarla a nuestro gusto y poder disfrutarla. Bueno amigos, ya han pasado unas horas y nuestra tarta de crema a la canela ya la tenemos lista y emplatada. La he decorado arriba utilizando una plantilla con una forma que queda muy bonita espolvoreándola con canela molida y le he puesto unas almendras arrapiñadas alrededor para darle un poquito de volumen a nuestra bandeja y ya la tenemos lista para tomárnosla. Queda deliciosa, os la recomiendo. Probadla, os va a encantar. Si os ha gustado mi receta, ya sabéis, suscribiros, dar a me gusta y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Os espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!